¡Wow! ¡Madre mía, chaval! ¿Que no tengo garganta hoy? ¿O qué pasa? ¡Wow! ¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Assassin's Creed Origins. Sí, señor. Estamos aquí para continuar, pero para hacer misiones secundarias. Tenemos aquí una de nivel 21, así que venga, vamos del tirón para ello. ¿Por qué misiones secundarias? Muy simple, porque realmente no tenemos el nivel requerido para seguir con la historia, que sería mi objetivo, pero bueno, que de momento, pues, ya sabéis que tengo que... Gracias de nuevo por tu ayuda. Esos metrocoites se lo pensarán mejor antes de atacar a mis poetas. Pues lo dicho, tengo que hacer algunas misiones secundarias. Y a aplastar esas sucias mentiras. Vale, vamos a continuar con este señor que ya hice algunas misiones secundarias con él. Ok, pues vamos a ello, sí señor. A disfrutar un poquito de este juego, por cierto. Y lo estoy grabando en 4K. Pues venga, vamos a ello, vamos a seguirle al compi. Bueno, a escoltarle. De momento, necesitamos caballitos. Yo voy en mi apuesto por cel. Míralo, chaval. Cómo mola. Vámonos para allá. Aparta, aparta, aparta. Aparta. No se cuenta nada ya. A mí no me gustan, pero para nada los combates en caballo, la verdad. No me gusta, no me gusta. Así que espero, la verdad. Que, bueno, pues que no haya que hacer nada por el estilo. Vale, vamos a por el nota este. Hasta luego, nivel 9. O sea que, bastante fácil. Muy bien, compañeros. Ya está. En cuanto a FPS, los combates van más o menos regular. Ok. ¿Alguien más por ahí? Una cosa chula de ir a caballo es que, si vas más rápido, hace más daño. Vamos a cagar el arquerito. Y, perfecto. Muy bien, pues continuamos con Fano. Que no fulano. ¿Cómo? Perfecto. Además podemos saquear desde aquí. Ok. Y continuamos. Y continuamos. Pues venga, vamos a ello. Oca adentro que voy. No me lo digas dos veces. Ya veo que tal vez haya omitió algunos detalles en sus historias. Aquí ya estuve para hacer otra misión. Muy chula la habitación, la verdad. Pues aquí estás, donde los poetas alejandrinos buscamos reposo. Espera, ¿has oído eso? No. Genadio, sus hombres deben de habernos seguido. Nos encargaremos, Fano. Ven, coge tu espada. Llenaré mis tinteros con la sangre de esos metrocodites. Ya vienen, Valle. ¡Que los dioses se apiaden! Madre mía, tranquilo, Valle. Anda, mira que yo podía haberlo asesinado en plan... Vale, vale. No me acuerdo de cómo se equipaba. Con el cuadrado, tío. Es que, es que el juego este... Esquivar con el cuadrado es para fliparlo, gente. Pero es, no pasa nada. Vamos a por él. Buenísima. Otra vez con el círculo. ¡Vale! ¿Habéis visto, no? ¿A cuánto me ha ido más o menos? Vale, vale, vale. Relaja. ¡Ay! Espabilad, tengo problemas aquí. ¿Y ya estaría? ¿Se ha ido para arriba el compañero? Sí, parece que sí. La verdad que me ha ayudado bien poco el Fano ese. Fano, ¿los tuyos están a salvo? ¡Me trocoítes! ¡Han matado a algunas de mis musas! Por suerte, Draco, mi poeta favorito, está vivo. ¿Alguna forma habrá de detenerlos para siempre? Ahora somos poetas de sangre. Tenemos la oportunidad de atraer gente a nuestra causa. Lo que sea para defender la libertad. Dame tiempo. Hablaré con mi gente y sabré dónde están sus baluartes. Vale, ok, pues... Pues tiempo es simplemente otra misión secundaria, imagino. Imagino. Vale, voy a hacer un pequeño corte, gente. Vale, pues continuamos por donde lo habíamos dejado. Estupendo, estupendo. Y a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos que hacer por aquí? ¿Hay alguna misión secundaria más? Sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Vale, mira, por aquí tenemos algo. Trabajador desaparecido. Encuentra el trabajador desaparecido. No sé qué misión me da esto. O sea, no sé cuántos puntos me da esto. Pero bueno, podríamos ir para allá. ¿Por qué no? Sería ir hacia la izquierda. Vamos a... A llevar a nuestro Pegaso, a nuestro Unicornio, a nuestro Jamelgo. Se me va la olla. Así que venga, vamos para allá. Y a ver qué es lo que es. Y sobre todo cuántos puntillos nos dan. Que también es importante. Está a 800 metros, pero bueno. Yo creo que llegaremos, ¿vale? O sea, yo creo. Vale. Mientras tanto, podemos verlo por ahí. Ahí estamos nosotros dirigiéndonos. Y nuestro objetivo está al final de esa calle. Así que genial. Podemos meter el Turbo y todo el rollo. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta. Uy, uy. Se ha quedado pillado. Se quedó un poco pillado. Vale. No sé por qué me pasa eso. Pero bueno, al menos no me pasan otras cosas que son más molestas. Y ya está. La verdad que el juego se ve bastante bien. Bastante bonito. Tengo ganas de ver el otro. Porque el otro pinta todavía más bonito visualmente. Y bueno, gráficamente muy similar. Pero no sé. No sé. Las islas griegas y tal. Mola mucho. Mola mucho. Y esto que aquí en el desierto mola bastante por la noche, por ejemplo. Y las vistas son increíbles también. Pero bueno. Por cierto, hay diferentes zonas también que deberíamos ir. Y estoy, de momento estoy en el nivel 29. Lo podéis ver en la parte superior derecha. Estoy también con unos 33 FPS. Que es como me va el juego. La verdad que me gustaría que me vaya a 40 estable. Pero no es posible con la gráfica que tengo. Y poniendo todo casi en ultra. Con algunas cosas un poquito más bajas. O desactivadas. Pues como ven me dan algunos tirones. Pero bueno. Vale. Me he pasado. Sí, me he pasado. Está justo, justo aquí. Vale. Es el chico este. Ok. El chico este. Vamos a hablar con él. Medjay, pareces el tipo de hombre capaz de encontrar a un desaparecido. Se han llevado a un aldeano. Pero descuida. Que ya tengo decidido cómo te voy a pagar. Ok. Vamos a hacer seguimiento. Y vamos a ver. Vamos a ver la misión. Sí, ya también. Ya de paso. Objetivos. No. Misiones. Sería. Imagino. Y vamos con eventos. Si no me equivoco sería evento. Y quedan 8 horas. Nos da tiempo. 1500 de experiencia. Algo es algo. Así que bueno. Vamos a ir a ello. Está. Está. ¿Cuánto está? No sé a cuánto está. Pero bueno. En cuanto a secundarias. Lo tenemos por aquí. Nivel 10. Por ejemplo. Tenemos esta. Esto lo deberíamos ordenar. No por más reciente. Sino distancia, gente. Creo que distancia estaría bastante bien. Así que vamos a ir haciendo esta. Que está muy cerquita. Está más cerca que la otra. Es allí justo. Pues venga. Vámonos. La verdad que estoy por comprarme otra tarjeta gráfica. Y venderla a 1080p. Porque. La 1080p se queda muy justita. Y si me compro la. La 2080. Ti. O la 2080. Yo creo que. Que ya irían bastante bien los juegos. A 60 FPS prácticamente. O sea que. Y yo con que me vayan a más de 40. Todo en ultra. En 4K. Por supuesto. Me. Me conformo. No puedo. En serio. No puedo estar por aquí. Por aquí. Sí que puedo. Vale. Hay un objetivo cerca. Vamos a mirar dónde está el objetivo. Por. Por. Por ahí justo. Pues vámonos. Mola que todo sea escalable tío. Es que. Mola un montón tío. Vale. Ok. 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 Perfecto. Vámonos. Y genial. Vale. Está por aquí abajo. Esta zona está. Pillada por los. Malos. O qué. Vamos a verlo. Ay. Se me pasó. No. Me jorobes. Buenísima. No sé ni como le he dado. Pero ok. Genial. Eh. Relajados. Vale. Perfecto. Venía. ¿Dónde está el otro? Y confirmamos muerte. Esto es la piel. Ah. Pobre animal. Y vuelve con el sacerdote. El azul no es color para un león. Eh. Que lo he agarrado al tío este. Ok. Vale. Podemos volver con el sacerdote. Así que venga. Vamos a ello. A escalar. Vale. 70 metros. Genial. Y vámonos. Nos vamos. ¡Ese hombre es un ladrón! Paz, Theon. Afirma no haber robado nada. El perjudicado soy yo. La piel me la robaron a mí. Y si la quiere recuperar, deberás indemnizarlo por los daños. Y pedir perdón a Serapis de rodillas. Así responde, extorsionando. Vale. Me temo que a Serapis y a mí nos queda un largo camino por delante. Bendiciones, hermano. Vale, pues ahí tenemos la experiencia. Encuentra el papiro que habéis ponido cerca, por cierto. Podría ser interesante también ya de paso. Pues encontrarlo. Sobre todo cuando está a 50 metros. 50 metros justamente por ahí. Vale. Creo que por esta habitación podemos llegar, ¿no? ¿Puede ser? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tiene pinta de ser aquí? Aquí arriba, gente. A ver cómo llegamos ahí arriba. Allá arriba y aquí abajo. O sea, es punto medio. ¿Cómo cojones llegamos nosotros ahí? Si no hay ninguna zona por la que poder ir. Es una gran pregunta, ¿no? Vamos a ver. Por aquí no hay nada. Y bueno, tenemos otro objetivo ahí a nada de metros. Así que lo vamos a pillar. Pero me da un poco de coraje el no poder... El no poder pillar... El papiro, tío. El papiro que ya ni lo encuentro. Pues no lo sé, tío. Da igual, paso. Volvamos a este sitio. Y hablemos otra vez con el... Con el señor este. A ver qué desea ahora. Uy, perdona. Quisiera volver a servir a Serapis si fuese menester. Se me ocurre una cosa. Hay guardias que están malversando la comida ofrecida a Serapis. Recogen el diezmo y además se quedan el doble para ellos. Lo llevan a su arsenal para compartirlo con sus filáquita. Ahora que la gente tiene hambre, me temo lo peor. Descuida, sacerdote. Me encargaré de que la gente coma. Te esperaré entre el gentío del muelle. Ok. Vale, pues... Será peo. Vamos con ello, gente. El carro se llegue a la arsenal desde el mercado. Muy bien. Madre mía, un gondián. Un poco de niebla sí que hace, ¿no? Un poquillo de bruma. Uy, vaya... Vaya corte. Vaya, vaya corte. Ok. Tengo que decir que los cortes estos que me dan son culpa del... De mi ordenador. No es culpa del juego realmente. Le tiene que estar pasando algo al ordenador. Algo de memoria o algo. Que tiene que estar fallando. Por desgracia. Pues venga, vamos para allá. Ahí está. Vale, vamos a intentar... Atajar... Bueno, ya tarde. Ya hemos cruzado el puente. Ya mejor continuar por aquí. ¡Ah! ¡Bajézme vos! ¡Unes, héro! ¡Amaxa en la discapacidad! ¡Abrís paso! ¡Abrís paso! ¡Abrís paso, paso! ¡Proteged al Kirie! ¡Oí! ¡Ábate! Robándole a Serapis Los guardias debéis defender la ley Patético Le daremos un mejor uso a esta comida Pilla, 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 pilla Ahí está Y ya se acabó No, no se ha acabado Por aquí queda otro pringadillo Joder, ¿por qué se quedan pillados tantos peces, tío? Es que no mola Vale, dijo que iba a estar al muelle O en el muelle, así que vamos para allá No sé si me atacarán o algo de camino Creo que no Y tampoco sé si debo ir por aquí Creo que sí Perfecto Me he cargado a los civiles sin querer Qué casualidad, está apuntando el carrito Se me he balado yo un poco Pero bueno Eh, pues ya está, compi Un carro de comida Como solicitaste Como solicitaste Los guardias de la faraona Lo donaron de buen grado Esto, Senni Es más de lo que esperaba El pueblo recibirá hoy dones de Serapis Que tu paso sea ágil Gracias a él, sacerdote Igualmente, Medjay Pues estupendo Otros 800 puntillos Estamos ya muy cerca de subir al nivel 30 Lo cual ya está genial Y bueno, vamos a continuar con las misiones Vamos a ver, vamos a ver Qué tenemos por aquí Tenemos unas 600 metros Comercio justo Y luego está este Encuentra al trabajador desaparecido Vamos a ver este otro Porque realmente Pues realmente está a 2000 metros Me cago en panini, colega Que me estás container No, no, no Quita, quita, quita Vámonos pues A este Comercio justo Recupera la serpiente de Serapis En el barco militar Vale A ver por dónde anda En el barco militar El soldado que le ha robado A ver Supuestamente Tiene que estar por aquí Vale, ahí está Ok Vale, podemos ir Por ejemplo En canoa A ver si hay alguna canoa Por aquí Porque en barco, barco Como que no Mira, perfecto Una canoa aquí Sí señor Lo que pasa que esta está como Como que no se puede Utilizar por desgracia Voy Y estos barcos Igual Tampoco se pueden utilizar O sea que Pues toca Toca nadar Toca ir A nadito Por cierto Ahí tenemos a alguien Que necesita nuestra ayuda Anda Ahí tiene una canoa Aunque lo están Madre mía Chaval Como se ha tirado ¿No? Me parece que esta Está jugando Vámonos Vámonos Que me dan Ahí 50 puntillos De experiencia In your face De nada compañero Pero te voy a robar El botecito Ah no Que se ha hundido el bote Estupendo Bueno pues nada Es lo que hay Vale está Está cerquita Aún así Si nos vamos Cabalgando Pues muchísimo mejor Digo yo Pero no Dejadme Dejadme en paz Anda No jodas Vale 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 Perfecto Menos mal Que teníamos aquí Uno Chaval Porque si no Flipaba Vamos Gira 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 Y Para adelante Que vamos Igual he girado Demasiado En fin Vámonos Lago Mareotis Que Mareotis Vale Hay que recuperar Hay que recuperar La serpiente Serapis Tengo que tener cuidado Un maldito rebelde Más No puedo No puedo saltar Tío Tío En serio me está Gracias Venga Venga este Eliminado Este eliminado Ni sin completada Ya Es magnífica Sin duda El trabajo De un maestro De shaw La serpiente De serapis Es una lanza Digna De los dioses Eh Chaval Y este por detrás Tú Vale 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 Tranquila amigo Vale No menos Perfecto Uy Ha molado Ha molado La Cinematic La Cinematic Si señor Ha molado Vale pues ya lo tenemos Así que A ver Pulsa para abrir El registro de misiones Vale Como que ya he recibido La experiencia Imagino También Vale Luego tenemos Una de piel dura Vamos a intentar Ir para allá Está a 1080 1080 metros Gente Ah Buenísima Buenísima Vamos a tirarnos La guanda Antes de morir Que madres Vale Vamos a pillar A requisar Un poquito Aquí Este barquillo Bueno barquillo Ya me entendéis Buenos días Tomar prestado Venga Castigaos Eh No protestes Eh Al menos Al menos No te mato Chaval O te tiro Al agua Simplemente Lo voy a usar Para traslado Y ya está Como veis Ha hecho de noche Al final Con el Con el tema De ir de un sitio A otro Pero bueno La verdad La verdad que El grabar Hace que los FPS Bajen bastante Porque realmente A mi el juego Me va a unos 40 FPS Bueno Más Realmente Y grabando Como ven Me va a unos 30 Siempre se me bajan Entre 10 y 15 FPS Es lo que se me suele bajar Eso es una pena Pero bueno Si no grabara Pues me iría Estupendamente No me iría falta Ninguna otra Tarjeta gráfica Igual Por cierto Los farones O los cortes Que me pegan Algunas veces Creo Que puede ser Por el tema De los archivos ¿No? De que a lo mejor Este copiando La grabación Al disco duro No le dé tiempo O algo Pero duro también Pero bueno Porque me tendría Que pasar En todos los juegos O si encima O si encima Grabo en 4K Pues ahí sí Que me debería pasar ¿No? Y no me pasa más Que cuando grabo En 1080 Así que nada Compañero Aquí te dejo Tu barco El cual Ya Es inútil Lo siento En verdad No porque lo he hecho queriendo Pero bueno Hablar A ver ¿Qué es lo que me has traído? No me jodas Tranquilo Tengo suficiente trabajo Para entretenerme Hasta que me lo traiga Vale, vale, vale Este tío Me pedía No sé cuántos requisitos De diferentes animales Y tal Como veis ahí Y soy imbécil Porque es una misión Que no quiero hacer Pero para nada Así que nada Vamos a hacer esta otra En la cual Está a 500 metros Ya está un poquito Más cercana Al menos Vamos a ver Si hay otro barquillo Que por ahí lo hay Así que perfecto Podemos utilizarlo Y acercarnos A este Nuevo objetivo En el cual Pues ganamos 1500 de experiencia Que no está Ni tan mal ¿No? Así que venga Vamos a ello La verdad que es Bonito No lo siguiente Este tío No me voy a Espero que sea fácil Vamos a aparcar Por aquí Yo creo Y vamos a ver Con Xenu Por donde está Vale Blanco localizado Y encuentra El trabajador Desaparecido Buena A cagar A cagar amigo Vale A cagar Pues Eh Otra vez Que lo haga Con el círculo Gente Y me equivoco Apagate Apagate Dice Vale Deja Vale Cuidado Con el otro León Tío Porque Es el que Me va a dar Problemas Vale Ya no me da Problemas Perfecto Vamos a aprovechar Para saquear Un poquito Tenemos a otro León Tío Por allí Nivel 16 Que se había quedado Como un poco Bugueado No Perfecto Pues Nada A ver Que pasa Con este Señor Bueno Que ha muerto No El hombre De Reda Está muerto Y ahora Debemos hablar Con Reda Con Reda Que Que está Lejos No Supongo O a lo mejor Se ha ido A otra Butación No lo sé A ver Está 500 metros Tampoco es muy lejos Pero si tenemos que pasar Por Algún Por agua Pues Si que estaría lejos Pero vamos Yo creo que Parece que no está tan lejos Parece que no Pues venga Vamos a hablar con él En plan Rapiduti Me encanta el sonido Y por aquí Y por aquí está Ok La verdad Que me da un poco igual El escudito Así que nada Vamos a ver Que podemos Seguir Realizando Perdón Y vamos a ver Vamos a ver El estilo Gavianio O algo así Esto es misión Principal Puede ser No estoy seguro A ver Secundaria Tenemos otra aquí Pero eso ya es Nivel 35 Luego tenemos otra aquí Que nos dan 2000 de experiencia Ya estamos en nivel 30 Pero sería importante Se ir haciendo Misiones secundarias Y terminaríamos En este capítulo Así que Este sitio es importante Este otro también Nos darían casi 4000 La experiencia Que no está nada mal Lo que pasa Que claro Las misiones Son un poco Un poco Jodidillas Primero vamos a hacer Esta que es nivel 30 Vale Así que Eso Está un poquito más lejos Si Pero Yo creo que Vale la pena Luego en cuanto al mapa Por aquí No veo yo nada De misiones A ver Espérate Habrá que acercarse Un poquito Alguna misión Por aquí Que no hayamos hecho O algo Parece Mira por aquí Si hay que hay Dos o tres misiones Nivel 18 Podríamos intentar Realizarlas Así que Vamos a irnos Rapiduti Para allá Bienvenidos Bienvenidos A la tabla Pues ya estamos aquí Si señor Vale Vamos a ver En el mapilla Mira justo ahí Tenemos una misión Y justo aquí Tenemos otra Así que Nada Simplemente hay que Quidar un poco Y aquí está A ver A ver A ver ¿Qué me cuentas Compi? Bienvenido Bienvenido Al Letópolis Bienvenuti Bienvenuti Soy bueno para las caras Y la tuya es nueva Ya lo tienes Un hogar El milagro del trabajo Comienza la mayor obra No No Todavía no lo sabes Damos una casa A cada nuevo colono Solo hay que cavar Y ayudar en el trabajo común Un nuevo comienzo No vine para morar en la arena Habla con alguno de los nuevos Como Neji Qué pesado Él sabe bien lo liberador Que es dejar atrás El pasado No es tan fácil Dejar atrás Mi pasado Ok Bienvenida Neven Y ahora ¿Qué? Mantén el nacimiento Vamos a hacerlo Pero no me ha quedado claro Que lo que tengo que hacer O sea ¿Cabo con ellos O hablo con el Con el que me ha dicho? Parece que tengo que hablar Con Neji Buena Neji ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por los dioses ¿Qué hago ahora? Paz amigo ¿Qué ha sucedido? Los dioses me han maldecido Mi hermano me quitó A mi esposa Y granja Y ahora he perdido Lo poco que me quedaba Mi carro se atascó En una zanja Lejos de la ciudad Al caer la noche Oí rugidos Y los abandoné allí Mis pobres bueyes Todo cuanto tenía ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Rugidos? En esta región No hay bestias grandes No me quedé Para comprobarlo Fueron lo último Que me regaló Mi padre Jufu Iquiera Y los abandoné Con todas mis cosas Cuando vaya hacia allí Veré qué puedo hacer De momento Intenta hacer algo En tu casa nueva Mil gracias Mi casa está A la derecha De la entrada Del templo Ojalá vueles Con las alas brillantes De Horus Vale Ojalá Ojalá Bien Tenemos de toda forma Otra misión Ahí a Nada de metros Así que bueno Como habrá que venir Aquí de nuevo No sé si habrá que venir Aquí de nuevo ¿No? Pero ya que estamos A menos de 60 metros Pues vamos a hacer También esta misioncilla De aquí Al menos vamos a escucharla A ver qué es lo que quiere Y lo realizamos A ver qué pasa Espera Déjame ayudar ¿Qué? ¿No me crees capaz O qué? Me sorprende Ver a una mujer Encinta trabajando así La llegada de un hijo Es una bendición No soy una flor delicada ¿Te duele? Da Es solo mi pequeña alubia Haciéndose notar Mis hombres van muy lentos Debo ir y ver Qué les pasa Yo lo haré Nebet Vale Pues no recuerdo A ver Conocerla Pero bueno Genial Vale Pues Una está a 500 metros Y la otra está Pues más cerquita Imagino Porque son los trabajadores De por aquí cerca O sea A 117 Pues venga A realizar esta Misióncilla La verdad que las misiones secundarias Pues tampoco están tan mal O sea Están Sin más Hombre Hay algunas que son interesantes Que están Dices tú Uy Pues estas se las han currado Un poquito más Las demás están bien O sea No es que estén en plan mal Ni todo el rollo ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Me podéis oír? ¿Qué ha pasado? El túnel se ha hundido Baba y Pui Están atrapados ahí Es que con ese nombre ¿Qué puedo hacer? ¿Podrás despejar el paso? Trataremos de sacarlos Neb te lo ruego Son mis hermanos Quédate aquí Haré lo que pueda Genial Y mira Esto es una antorchita Cosa que el Rice Eh El Rice no es Tendré que usar la fuerza Para pasar Pues ya está Utilizado Cosa que el Shadow De Tomb Raider Pues como que no tiene ¿No? En fin Este ya estaría Hola ¿Estás herido? Ah Me he torcido el tobillo Mi hermano Baba Estaba algo más adentro Cuando se hundió al túnel No sé si estará vivo Te sacaré a ti Y luego lo encontraré Cuidado Me ha parecido Escuchar un siseo Una serpiente Vale De momento lo recogemos Porque es obligatorio Trasladarlo Así que ¿Por qué no? Lo hacemos ya Lo quitamos Venga A tomar por culo Uno menos Y voy Le ayudaré Desde aquí Tienes que volver Y encontrar a Baba Corre Puede estar herido O peor Cuida de él Yo encontraré A tu otro hermano Gracias Esta cinemática Era totalmente innecesaria Y aún así La han hecho Bueno Hay que tener cuidado Con las serpientes Me imagino Vale, vale Perdóname por matar A tus hijas Pero no hay otra forma De pasar Ya me he quemado No, no me había quemado Vale Saqueamos Y saqueamos Y este tío ¿Qué hace aquí? ¿Has herido? No Me pude cubrir Justo antes del desplome Y encontramos A Kora Tío Cabábamos en busca del río Ese sitio Será parte Del viejo templo ¿Necesitas ayuda Para salir? Estoy bien Iré con mis hermanos Para descansar un poco Kora Pesado ¿Qué es este lugar? Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Porque parece Algo secretillo Habla de los guardianes Perdidos de este sitio Falta la espada Me pregunto Si Mahaj Tendría éxito En la casa de Serket O su causa Se vería malograda aquí Informa Nito Vale Lamento de los obreros Esa es la que estoy haciendo Y la antigua biblioteca Esta es otra Que Uh Pinta interesante Vale De momento El papiro apoteósico Esta es otra nueva O sea Que dentro de unas misiones secundarias Te encuentras más misiones secundarias El ojo de Kweber Ok No está mal No está nada mal Bueno Al menos el otro se podía ir Eh Por su paso El mismo ¿Qué haces aquí compañero? ¿Pasas o qué haces? Pues si no paso yo O sea No me lo pienso mucho más La verdad Vale Pues venga Vamos a informar a A Nito De que su hermanito Está bien Bueno No hace falta Porque ese no es Nito Nito es la chica ¿No? La embarazada Parece ser Vale ¿Podré ir por aquí? ¿Y llegar? Sí Pues vámonos Mírala Está durmiendo la pobre ¡Despierta! Vale Se había quedado como pillado entonces Pero pude ayudar a los trabajadores Míralubia y yo Hemos tenido suerte De que llegases justo en este momento Míralubia Los dioses bendigan mil veces tu esfuerzo Cuídate mucho Que los dioses bendigan a tu pequeña Ok 1500 puntos de experiencia Wow No está nada mal ¿Eh? Vale Vamos a continuar viendo otras misioncillas Así rapiduti Como por ejemplo Mira Más reciente Nivel Distancia Bueno De momento distancia Como por ejemplo El chico nuevo del barrio Encuentra el carro de Neji O algo así Luego está esta La antigua biblioteca Ambos me dan 1500 Pues venga Vamos a hacer esta misma Y a ver Seguimos por aquí Perfecto Y vámonos Que nos vamos Por allí justamente Así que venga No sé cuánto va a durar el capítulo Igual el largo no Pero lo que sé Es que después de estas misiones secundarias Después de este Empezaré a subir ya Más Bueno Pues más vídeos de De Assassin's Creed Origins Aquí en el canal principal Aunque este vídeo No sé si lo subiría al final En el canal secundario O no Porque podría hacerlo Perfectamente también Por favor No puedes ir por aquí Pues nada Rodemos Rodemos Vale Gracias Menos mal Ya me iba a poner yo Un poco Nervioso Me gustaría un botón Para correr más rápido De verdad Vale Encuentro el carro De Neji Y devuélveselo Ok Ahí Ahí Tranquilos A ver cómo os habéis enredado Vale Uno menos Madre mía chaval Vale 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 Ganáis 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 Con tu Y tú Pilla Ahí Y a este me lo cargo también. Y a este me lo cargo también. Pues sí, totalmente. Aunque no eran leones, ¿no? Parecían como pumas o tigres o algo así raro. Tigres, más que leones. Pero bueno. Molaban, la verdad. Me ha recordado también de nuevo al estado de Don Red. Es que lo acabo de terminar ahora. Y madre mía. El juego no está tan mal, como dije. Pero... También el problema es que... A ver. El de nubo hace daño. Este juego tiene de nubo y hace daño. Si no tuviera el de nubo, me iría muchísimo más estable. Entonces, bueno, pues... Es eso. Está el compañero arriba. Ahí, pues... No está ni tan mal el amigo, ¿eh? ¡Vayek! Has encontrado a Hufu y Quiera. Hoy lloro de alegría. Mira todo lo que has avanzado en mi ausencia. He encontrado algo dentro de la casa. Me produce curiosidad, pero también me horroriza. Te... ¿Te importa mirar? A ver. Excavaba la estancia y encontré pinturas terribles en las paredes. Escrituras. Son viejas y no las entiendo, pero me dan mucho miedo. El pobre es un poquito cartamudo, ¿no? Pero incompletos. Falta demasiado. Borrados por el tiempo y la arena. ¿Qué... ¿Crees que será? ¿Una maldición? Preguntaré por aquí. Vale. ¿Qué debo hacer? No sé si quiero dormir aquí. Estarás bien. Deberías hablar con Ramesu. Conoce a todo el mundo y sabe todo lo que pasa en la ciudad. Seguro que lo sabe. Ok. Vale, pues... Habla ahora con Ramesu. Vamos allá, entonces. Está aquí al ladito, así que podemos ir corriendo tranquilamente. Bueno, a ver qué se cuenta. Nosotros ya hemos ayudado. Venga, Nevet, a la ciudad. Esa cara adusta ya la conozco. ¿Tú vienes buscando una casa? No. Tendrías una despejada en un pispás. Basta. He visto unos escritos extraños en casa de Neji. No hay que preocuparse, amigo. Otros tres encontraron lo mismo, pero son signos demasiado viejos como para buscarles sentido. Hablaré con ellos. Haz lo que quieras, pero pierdes el tiempo. Vale, seguramente él tendrá una maldición y él nota los que está como tingando algo, ¿no? Me imagino. Vale, vamos a buscar a los tres. Uno. Dos. Y tres. Bueno, pues vamos con este primero, yo qué sé. Se parece bastante al otro, ¿eh? Ramesu dice que encontraste jeroglíficos extraños en tu casa. Sí. Me parecieron bastante inquietantes. Y creo que también los ha encontrado más gente. ¿Puedo mirar? ¡Claro! Échales un vistazo. A lo mejor están también incompletos, pero son parte del mismo. ¿Te imaginas? Parecen del mismo estilo. Quizás son parte del mismo mensaje. Eso pensado. Vale, supongo que los memorizará, los copiará o algo. Será una frase en total y será una pista, algo. A ver. A ver aquí, gente. A ver, aquí tenemos a otro. Aquí está el jeroglífico, que no podemos mirarlo, ¿no? Como primero que hablar con el compi. Para que nos dé permiso. A ver si no la lío más. Por aquí está. Amigo, sube. Gracias. La amiga, perdón. ¿Tú comes? Qué mal, ¿no? Su casa, como tú. ¿Me lo enseñas? Claro. Y me puedes enseñar también. Es nuevo, ¿no? Sería mono si no pareciese siempre que está a punto de llorar. Dile que he preguntado por él. Me llamo Nebefer. Ok. Está hecho también un ligón, ¿eh? Más del mensaje. A ver. Vale, solamente quedaría uno. Que está ahí a 100 metrillos. Así que vamos para allá. Y en un momento hablamos con él. Terminamos de leer el mensaje. Lo completamos. Y a ver en qué se traduce todo, ¿no? ¿Qué dirá? ¿Tonto el que lo lea? ¿Te imaginas? Que al final pone tonto el que lo lea. Mal hay un huevo. ¿Eres nuevo por aquí? Voy de paso. Pero investigo un misterio. ¿Encontraste jeroglíficos extraños en tu casa? Como todos, ¿no? No me preocuparon mucho. ¿Por qué? ¿Significan algo? Aún no lo sé. ¿Puedo mirar? Pues claro que sí. Dime si debo preocuparme. Ok. A ver, una puertecita por aquí. A mi hijo. A ver, ¿cómo te lo cuento? Una puerta, cojones. A ver, puedes entrar, pero no hay ninguna puerta para poder pasar. Me cago en todo. Me está vacilando el tío este, ¿no? Me está vacilando. ¿Cómo, cómo llegan aquí arriba, tío? A ver si no pueden subir por abajo. Pregunto. Otra parte del mensaje. Ese es todo el mensaje. Con los pies asentados en Letópolis. Mira al oeste de las pirámides. Las doradas dunas que hace el templo del millón de años. Custodiado por leonas de piedra. A ver, con los pies asentados en Letópolis. Mira al oeste. Norte, sur, este, oeste. Vale, ok. Vale. ¿Dónde está ese templo? Bueno, supongo que el juego me lo dice. Que, por cierto, el nuevo Assassin's Creed Origins. Pues ya esto lo puedes tú cancelar. Porque abriendo el mapa te vas a Letópolis. Que es esto, ¿no? Y norte, si... Es que no sé si el norte está arriba o no. ¿Qué es la cosa? Bueno. El norte, mira, este es el sur. Pues este sería el oeste. Así que hacia allí estaría. Supuestamente en esas dunas es donde estaría el lugar. Consulta la traducción de los jeroglíficos. ¿Y dónde lo consulto? Porque ahí como que me ha pillado un poquito. Consulta la traducción. ¿Dónde la consulto, tú? Aquí sí que me está rayando un poquito el juego, ¿eh? A ver, consulta la de estos objetivos. No, esto no. Estos son los objetivos de la misión principal. Que como veis quedan simplemente dos. El chacal y el escorpión, si no me equivoco. Porque los demás están todos muertos. Y a ver, misiones. Tengo el chico nuevo. ¿Y ahora qué? A ver, yo iría hacia aquí. Porque creo que es por aquí. Me lo debería encontrar, ¿no? Por esta zona. Decía que es en las dunas. ¿Cómo puedo volver al mensaje ese? Pues no lo sé. Explora la Ectolópolis para descubrir el templo del millón de años. O sea, tiene que ser por aquí, por esta zona. Mira la luna allí a lo lejos. El templo tiene que ser ese que está derrubido. Digo yo. Yo diría que la zona es esta. Que a ver. Que también te digo que más adelante pues hay más cosillas, ¿no? Igual está un poquito más lejos. Pero no sabría yo decir. La luna mola bastante. Vale, vamos a intentar entonces equipo, habilidades e inventario. Aquí en inventario es donde debería estar, ¿no? Papiro con jeroglíficos. Lo vemos de nuevo. Y ahí lo pone con los pies asentados en Letópolis. Mira al oeste de las pirámides. Mira al oeste de las pirámides. En la dorada túnel. Al oeste de las pirámides, amigo. No al oeste de Letópolis. ¿Dónde están las pirámides? Están ahí, pues al oeste, para allá. Es para allá, gente. Que yo soy imbécil, gente. Soy imbécil. Las pirámides están ahí, pues igual es esa zona. O si no, un poquito más al oeste todavía. O sea, que es el sur de Letópolis, por así decirlo. Que tampoco. Pero bueno, ya me entendéis. Supuestamente sería esta zona. Supuestamente es esto, gente. Aquí está. Esto sería. ¿Cómo que muere Rata? Vale, ok. Ese cambia. Ojo, mi... Vale. Vale, uno menos. Vale, vamos a por el otro ahora. A por este. Me hubiese gustado ir a por el tigre extraño. Sí, ya, ya, amigo. Vale. Perfecto. Perfecto. Saqueamos. Y seguimos saqueando, saqueando. Y más saqueo. Vale, supuestamente esta sería la zona. Eh, mira. Por aquí podemos entrar, así que genial. Qué guay, tío. Mola mucho el avivar Roma. ¿Qué esperaban conseguir los sacerdotes en esa última ceremonia hace tanto? Está muerta, ¿no? No, no, no está muerta, no está muerta. A ver qué es eso. Vale, perfecto. Y por aquí tenemos un regalito. Uy, perdón. Un regalito, el cual es este. Y este otro. Y este que es una lanza. Interactuar aquí. Esos hombres eran sacerdotes WAP. ¿Los mataron? ¿O eligieron para sí mismos este destino? Un antiguo brebaje. Seco desde hace mucho. O sea, veneno, imagino, ¿no? Igual se suicidaron por algo. Adorando a... La señora de la masacre. Entonces este templo estaba dedicado a Sehmet. Creía que Letopolis era el hogar de Horus. Y eso no está bien, adorar a otros dioses. ¿No? Aunque sean de la misma mitología. Una oración. Oh, señora de la llama con cabeza de leona, hija de Ra, reina de las dos tierras, señora de la casa, de las balanzas, dueña de Apep y Amip y Amit, la terrible. Te invocamos con todos tus nombres y tus lugares y te brindamos esta ciudad como obsequio. Sopla y haz que el desierto la devore. Tómala toda. Y a cambio no uses tus temibles poderes para herir a los faraones y al resto de Egipto. Letopolis se sacrificó a los dioses por los ancestros, para que el resto del Nilo perteneciera a los hombres. Los sacerdotes hicieron una invocación de protección a aquella ante la que el mal tiembla. Al beber el brebaje, dieron sus vidas y su ciudad a Sehmet. A sus ojos, el proyecto de Tajarca sería un sacrilegio. Bueno, pues parece que por aquí ya no hay más nada que pillar. Así que nos vamos. Nos vamos. Muy bien, pues nada completado. Habla con Nehi a 200 metrillos. Y vámonos que nos vamos. Ahí está. Genial. Bueno, lo de la antorcha ya la podemos bajar. Vale, llevamos una horita de vídeo, pero vamos a continuar un poquito más. Ahora no sé si llegaremos a la hora y veinte o no. Pero vamos a continuar un poquito más para terminar con unas misiones. Y así, pues bueno, luego. Tienes la posibilidad de hacer varias misiones de historia a seguidas. Buenas. Ah, Bayek. Me estoy acostumbrando a los símbolos. Debefer ha venido a comer. ¿Has averiguado algo? Sí. Pero no creo que te vaya a gustar. Pero para nada. Una maldición. Lo sabía. No, no exactamente. Letópolis fue ofrecida a Sehmet a cambio del resto del Nilo. ¿Ofendimos a la señora de la masacre? Normal que sople la arena. Quiere recuperar su ciudad. ¿Son ciegos los oficiales? No puedo quedarme aquí. Quizás Nebefer se venga. ¿Y tú qué? Estoy solo de paso aquí. Me ayudaste cuando me hizo falta. Quizás volvamos a vernos en este mundo. Molaría que nos lo encontráramos en el próximo juego, amigos. El chico nuevo del barrio. Misión completada. Y 1500 de experiencia que supuestamente nos han dado. Vale. Vamos a ver qué misiones más tenemos. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, tenemos la antigua biblioteca. Otros 1500 puntillos. Podríamos realizarlo. Nivel sugerido 13. Vale. Podríamos. Podríamos. Voy a cruzar el río de Teletópolis en busca de la caza de tal. Y luego tenemos piel dura. Que este no me gusta nada. Caza normal. Y luego otros que están más lejos. Ok. De momento, este es el que mejor nos viene. El de la antigua biblioteca. Vamos a ir para allá. Y a ver si es más o menos así de rápido, ¿no? Como este. Al menos ha sido interesante. Me quedo como sin voz. Últimamente no sé qué me pasa. Explora la orilla este del Nilo. La orilla este del Nilo. Vale. Perfecto. Pues explora. ¿Qué es lo que se ha dicho, gente? Nomo de Kakem. Es el sitio. Y llegaremos en un momentillo. Tampoco creo que tardemos mucho. Por aquí también hay unas tumbitas de esas que habría que hacerlas pero no tengo nada de ganas Vale, y esta es la zona que tengo que explorar ¿Y a este qué le pasa? ¿Quién va? Voy armado Te dolerá tantísimo que los dioses cantarán sobre tu dolor durante eras Calma, amigo Vengo en paz Queda poca cosa de valor Los chacales ya han saqueado este sitio Leí sobre un antiguo combate entre Mahajes y Ochus Creo que fue aquí Aquí luchó Mahajes y murió a manos de Bagoas el Eunuco y Mentor de Rodas Quizá hayas leído mi versión de Mahani Diehuti ¿No? No Da igual ¿Qué fue de la espada de Mahajes? ¿La espada de Ptah? ¿Sagrada tanto para Sekhmet como para Serket? No Pero como he dicho este sitio está esquilmado Los bandidos están al norte Yo no me acercaría Gracias Iré al norte Muy bien Pues vamos al norte A ver Norte por allí ¿No? Ok A ver Puedo subir por aquí Nueva educación Deben de ser los bandidos de los que hablaba el historiador Me pregunto ¿Dónde guardarán la espada de Ptah? Vale Mata al capitán Y saque al tesoro Por cierto Ah Que por ahí hay más Peña Tú Vale Pues por ahí tiene que estar el capitán Creo O la espada Y vamos a ver Imagino que por ahí Habrá una especie de cueva ¿No? Imagino Vale Por aquí De momento Mierda 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 Me van a ver Me van a ver Me van a ver Me vieron Muy bien Hasta luego Ay Es mío A pillar La muni ¿Dónde está el que me dispara? A ti te gusta disparar flechas ¿No? Toma flechas Tompeón Maldito Jarkero No ¿Y tú qué? Te quieren muy guapo Toma Vale Uno menos Hay que robar el tesoro Vamos a saquearlo Vale Y a ver Cómo se hacía esto Tío Que no me acuerdo Así era Vale Mira Por ahí está el tesoro Genial Bueno Creo que por aquí Está el tesoro Ok Fuera Y esto no es Como me imaginaba Pero bueno Vale Flechitas Flechitas Y a ver Dónde puede estar El tesorillo Vale El tesorillo va a estar Por ahí dentro Así que bueno Vamos a ir a A la parte Del interior Que creo que se puede ir Por aquí Así que Vamos Vale Pues Vámonos No sé No sé No sé Pues No sé No sé No sé ¿Vámonos Ser nivel 20 y algo. No son nada. Van a ser nivel 30 y tendría algunos problemillas. Vamos, tendría que utilizar el escudo, más que nada. Vale, aquí está. Vale, lo que a mí me interesaría ahora sería saber... Mira, aquí estaba la entrada, tío. Estoy yo también un poquito ciego, ¿eh? Pero bueno, me gustaría saber dónde está, porque me parece que no he pillado al final. ¿Lo he pillado o no lo he pillado, tío? Yo creo que sí lo he pillado al final. Lo que viene siendo el cofre secreto este que había aquí. Vale, vamos a verlo un momentito. No tardamos tampoco nada. Mapa, estamos aquí. Sacar el cofre, sí, está hecho. Genial. Vale, pues poco quedaría ya. Poco quedaría ya. Estamos en nivel 30 y medio. Así que eso está bastante bien. Deberíamos hacer ahora las... Las secundarias de nivel 30. Como esta, por ejemplo, que nos daría 4.500. Que ya está bastante bien. Y luego realizará otra de nivel 30. O por ahí. 30, 31. Sí, deberíamos hacer estas 3, gente. Así que sí, este capítulo va a ser bastante largo. Me da a mí, porque vamos a hacer esas 3, amigos. Vale, para ello vamos a irnos y nos vamos a teletransportar un poquito, porque está como bastante lejos. Y esto era alinear las estrellas. La verdad es que me da... No, no me gusta lo de alinear las estrellas. ¿Qué queréis que os diga? Por aquí estoy buscando misiones secundarias, por si hubiese alguna. Que lo suyo también, pues, es hacer misiones secundarias que sean fáciles. O sea, de un nivel inferior. Pero bueno. Ok, ¿hacia dónde tenemos que irnos? A tomar por culo, amigos. Vale, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo hacemos esto? Deberíamos pillar también las atarañas para pillar el viaje rápido. Así que, bueno, simplemente lo dejo ahí. Porque aquí no podemos ir en viaje rápido. Aquí tampoco, como veis. Vale, puedo irme. Por ejemplo... Sí, yo lo vería. Matar al capitán, venga, ¿por qué no? Vamos a intentar, vamos a intentarlo. Yo no sé si va a funcionar o no. Pero bueno, vamos a intentar también pillar los campamentos. Que nos dará unos 1000 de puntos. O 1500 en total. Con máximo, supongo. Porque creo que cada campamento nos daba 450 mínimo. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Esto no iba aquí. Ptolomeo primero se apropió del cuerpo de... ¡Mierda! Y termino. Qué rápido el tiempo de carga. Me cago en todo. Esta vez ha sido un viaje rápido, tío. Eso sí, ¿verdad? Normalmente lo corto. Vale, está a 500 metros. Pero antes, entre medio, hay unos campamentos que vamos a intentar, pues, reventar. Vale. Así que, venga. Vamos a ir para allá. Y a ver qué pasa. Yo iría... Yo seguiría en caballo, gente. Vale, ya vamos un poquito más rápido. Porque no estamos en ciudad. Me parecía que por aquí había una especie de puente o algo. No podemos ir por aquí. Sí podemos ir. Vale, por aquí hay un camino perfecto. Sí, señor. Vale, el objetivo es la fortaleza esa. Pero estoy dirigiéndome a otras dos pequeñas fortalezas. Que serán muy pequeñas. Que son estas de aquí. Y que, bueno, igual nos revienta. ¿Vale? Porque es un nivel... Es un nivel. Es un nivel, simplemente. Es un nivel que es 30, 31 y tal. Así que... Hay que tener cuidadete. Vale, ahora sí. Asesinato en cadena. Vale, como veis. Ahora el nivel 31 me lo pudo cargar. Antes no podía. Lo cual, pues... Está de puta madre, la verdad. Y vamos a intentar hacer un salto de fe o algo, tío. Yo qué sé. Me lo pudo cargar. Mierda, 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 mierda. Me ve, me ve, me ve, me ve, me ve, me ve, me ve. Menos mal que está muy ciego, ciego. La IA de este juego, ciego. ¿Dónde está el colegui? Sí, pues ya no está. Nivel 32 y también me lo cargo del tirón. Oh, yeah. Y estoy en nivel... Estoy en nivel 30, vale. O sea, dos niveles más me los puedo cargar. Eso está genial porque nos facilita un montón, un montón, un montón las cosas. Vale. Saquea el tesoro. Vamos a saquearlo. Vamos a saquearlo. De momento por aquí no hay nada. Así que venga, vamos adelante. Y estará en la parte superior quizá. Pues... No lo sé. Pero vamos a comprobarlo. Sí, parece que sí, gente. Pues nada, saqueado y... Supuestamente completado. Y nos dan 600 puntos de experiencia. Oh, yeah. Bueno. Vamos a pasar de él, por supuesto. Y además hay otro campamento por aquí. Así que vámonos al otro campamento. Está a 100 metros. Y lo dicho, otros 600 puntillos. Y con Chile ya hemos ganado 1.200. Lo cual, pues... Rapid Duty, ¿no? Dentro que cabe. Así que guay. Vale, vamos a ver por aquí qué es lo que tenemos. Vamos a visualizar también. A ver dónde está el general. Vale, ya lo hemos visto. Y por aquí arriba hay otro. Y por ahí hay otro. Vale, no. No hay mucha peña tampoco. No me lo creo. ¿Quién me ha visto? ¿Qué? Ahí está. ¿En serio? Vale, este tío... A este tipo le puso. Vale, como veis... Ya no le he quitado tanta vida... Y me hacen bastante daño, ¿vale? Así que... Hay que tener cuidado. Vale, perfecto. Vale, vamos a ir a por el general. Que no sé ahora mismo dónde está. General está como abajo. Hacemos ahí un buen combito. El bracero está encendido. Ojo que eso nos puede... Dificultar... El tema, ¿eh? Vamos a por ahí se pinga. Ahí está. Y perfecto. Eliminado. Ya llegamos. ¡Vamos! Y perfecto. Vale, ahora... Habría que ver... ¿Dónde cojones está el dinerito? Que aquí no está, lógicamente. Tranquilito, ¿eh, colega? Cuidado con mi caballito. Vale, por ahí tampoco. Tiene que estar por aquí cerca, ¿no? Aquí no. Ahí va a estar. Ahí va a estar. O igual tampoco está. O igual ya me lo he cargado. ¿Me he cargado yo el sitio este ya? No, no. Sí, que me lo he cargado. Sí, señor. ¿Y cuánto me han dado experiencia? No me he fijado. Soy... Soy mongolito. Pero bueno, no pasa nada. Nos vamos pues de aquí. Y nos vamos a 400 metros. Que es... El... Sitio. Y el objetivo de la misión. Así que... Fijaos. Hemos ganado 1200 de experiencia. En un abrir y cerrar de otro. Por así decirlo. Y llevamos hora y 20. Pues yo que sé. Igual llevamos la hora 40. Parece una multitud protestando. Hay gente reunida fuera del fuerte. No era ese mi objetivo. Pero bueno. ¡Eh! ¡Vámonos! Vale. Mata al comandante. A ver, espérate. Mata al comandante. Y mata al capitán. Ok. Vamos a ver un momentito por aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Porque... Allí había otro señor. Pero bueno. Por aquí ya no hay más nadie. Por aquí creo que yo tampoco. Y bueno. Por aquí sí que va a haber peña. Pero bastante. Y aquí deberíamos intentar hacerlo a seguirlo bien. Porque si no se nos va a complicar en demasiado. Vale. Por ahí hay más peña. La atalaya también. Genial. ¿Vemos ahí todos? Sí señor. Vale. Pues prácticamente están todos vistos. Hombre. Imagino que por aquí quedarán más. Bastantes más. La verdad. Espero que bastantes más. Pero bueno. Y saquea el tesoro. Cero de cuatro. Cero de cuatro. Chaval. Vale. Imagino que aquí no habrá ningún tesoro. Así que nada. Podemos... Continuar. No jodas tío. Tío. Y esta peña. ¿Qué? ¿Qué? Vale. 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 Me ha sacado de primero, amigo. Ok, ok, ok. Tranquilo, eh. Venga, hombre. Ahora sí. Vale, el señor del... ...del arco está ahí. ¿Intentan rodear y todo o qué? Perfecto. Vale, eh, al menos nos han alertado la guardia. Y además estamos de nuevo con sigilo. Y la vida al máximo. Vale, importante también saber que por aquí no hay nada... ...de... ...de lo que nos piden. Vale, por aquí... Ok. Vale, mi última carta. Bueno, esto me da un poco igual. Libera a los prisioneros. Me dan 150 de experiencia. ¿Algo es algo? Y podemos continuar por aquí para intentar matar... ...a los soldiers estos. No, no salgas tú, amigo. Ya salgo yo. Silencio. Mierda, ¿quién me ha visto? Gritos... ...cornetas... ...alguien más ataca al fuerte. Parece que todo fallo un se alzado contra el comandante. Vale, 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 pero déjame... ...déjame esquivar, chaval. Vale, vale, a ver que no veo una mierda. No, 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 no. Cuidadito, cuidadito con el tontito este, chaval. ¿Quién me ha dado, tío? ¿Desde dónde? No, es que no veo una mierda, tío. ¡Nada! Y me... ...el cabrón este. No. Atrás. Madre mía con el... Me ha dado o no, ¿no? Cuidado, 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 cuidado. Aquí estamos en una zona... ...en una zona chingilla, ¿eh? Vámonos. Cuidadito. No. Hijo de su madre. Vale, vale, vale. Al menos estoy vivo, estoy vivo. No, 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 corre. No, 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 corre. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Y ese ataque que me ha hecho, tío. Puta mierda. Ese ataque que me ha hecho, tío. Ese ataque de mierda que me ha hecho, tío. Joder. Es que al juego me va como una puta mierda, tío. Me va mal, tío, a la hora de luchar, coño. Suprima, tío. Estaba esto ya prácticamente ganado. Tío. No te muevas. Vale, vamos a ver. No, hombre, no. Pero vamos a ver. ¿Hola? Venga. Ahora que está más tuyo, bonito. ¿Me da o no me da? Me abrité las entrañas. Venga, a cagar ya, cojóname. Me hicieron por detrás. Vale, ahora el siguiente. No, hombre, si le da a jugar, colega. Venga. Joder, tío. Es que es una mierda, tío. Es que es una mierda el control. ¿Hola? ¿Hola? Me he dado a todos por favor, ostia. Me voy a tener que cargar a todo el mundo. Porque yo lo. No, no, no. Pero qué cojones. ¿Qué cojones? Yo, pero... Esta mierda que ha pasado, tío. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado ahí? Vaya puta mierda. Puta mierda. Putos fallos, tío. Putos fallos. Para nada culpa mía eso. Para nada, tío. Para nada, chaval. Para. Eh, tú. Para. Justo por completo. Y yo es que le doy a esquivar y me va con una puta mierda porque me va lento, tío. Gracias. Ah, que no... Ah, que tampoco. Estupendo. Si esto me va con una puta mierda, pues... Tú me... Pues tú me dirás. Tomar por culo, amigo. Acabó. Así termina su corrupción. Con la tontería, chaval. Volveré con nosotros. Esto es sospechoso. Vengar, gamer. ¡Ay! Vengar, gamer. Nivel 30. A ver, está por aquí. Ah, pues ya está vengado. Le mató este pringadillo. Y me dan 250. Estupendo. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver si tenemos... Lo que viene siendo el poder de saquear los tesorillos. Como por ejemplo... Uno aquí. Otro aquí. Ya van tres o van dos. Van dos, ¿no? Bueno, pero van dos. No, van tres, van tres. Genial. Van tres. Y el otro espero que esté por arriba o algo. A ver, por aquí hay más. Y por ahí ayudar a más civiles. Pues... Vamos a hacerlo. Ahí está. Me había dado al otro, pero bueno. Vamos a terminar por este. Rapidutti. Genial. En este. No hayan dos... No hayan dos. Vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar con una asistencia. Por aquí entonces No hay nada Ok Y yo ¿Cómo os odio? Asqueroso Vale, perfecto Gracias, compañero Vale, vámonos Vamos a pillar esto y vámonos de aquí ¿Qué ha pasado? Una bomba de gas esa, ¿no? De humo Vale Debería estar la zona Más o menos por allí, ¿no? Me imagino Porque esta zona es como que no hay Y por aquí hay cosillas Aquí no hay nada Ok Otra bomba de humo Vale, por aquí ya no hay nada Vale, vamos a ver si por aquí hay algo más Debería haber más cositas Y a ver si no tardamos mucho Ojalá sé aquí Pero aquí no hay Ok Nos falta Ojito, ¿vale? Porque nos falta simplemente Un tesoro Uno Tenían que ver Ahí está Y a ver Había un Bueno, yo esto No lo puedo ver con Zen Me imagino Me imagino que no Vale, por aquí hay más cosas Vamos a verlas antes Que no parece tampoco que haya nada No No Y Tampoco, tío Oh, qué pena Qué fastidio, tío Me queda solamente una Igual está cerca De los civiles O algo Ahora iremos para allá Pero Lo que me gustaría saber es Es dónde está el tesoro restante Que queda, tío Porque no parece estar en ningún sitio No era mi objetivo Tirarme Para nada Pero bueno Vale, y por aquí están Con una cartilla Y perfecto Esto He hecho Aunque creo que ya lo hicimos En su día O sea, en su día Me refiero a Hace poco Lo hicimos Pero bueno Otros 150 Que nos llevamos O a lo mejor es que no nos contó Esos 150 Que podría ser Aunque aquí están todos muertos Por cierto Por allí hay más Cosillas Por favor Que sea aquí Porque tiene pinta Pero no Pero no, tío Vale Vamos a subir un poquito A ver si desde las alturas Pues lo ubicamos Supuestamente debería salir De otro color Os digo supuestamente Ojos abiertos Pero por ahí hay más cosas Tú me dirás Pero no Aquí no hay nada Tío Por aquí tampoco Tío Me cago en panini Y chaval ¿Cómo odio estas cosas? Cuando hay tantos Supuestamente debería estar Por aquí Por esta zona Tío Vamos a buscar en esta zona Que igual No lo hemos Joven Aquí, 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 aquí No Estas son flechas Yo por aquí No veo Nada Pero nada Pero nada, eh Y es que claro Me da coraje ahora Dejarlo Cuando me queda solamente Uno, tío Me da bastante coraje El dejarlo Había otra zona por aquí ¿No? ¿No era? No O sea Por aquí no hay nada Supuestamente Y por aquí abajo Se supone Que tampoco Tío Pues tú me dirás ¿Dónde, colega? Porque como el tesoro No lo tenga uno De los guardias Ya me dirás Hombre Obviamente Tiene que ser una zona Donde yo no he buscado Tío Pero A fliparlo, ¿no? Es que prácticamente Me estoy cargando Todo Y eso, chaval Esa animación No la conocía yo Saquear Esto era Ojalá que fuera esto Pero no Supuestamente Supuestamente Lo de saquear Debería aparecer En otro color Pero ni idea Porque esto no Vale Supuestamente Por ahí ya No hay nada Y este es el último Prácticamente Que queda O sea que Por cierto El asesinar De esta forma Ojo que igual Es aquí No, no Vale, gracias Mira Mira Ahí arriba Hay algo Pero creo que serán flechas Es que también Lo más normal Que haya también Es flechas Tío ¿Lo ve? Son flechas Creo Sí O sea que Vale Por aquí hay Algunas cosillas Que todavía no he visto Es verdad Que la zona esta Era un poquito Más Más abierta Así que Igual estoy Solamente quedándome En una zona P determinada Y ya está Debería avanzar Por otros sitios Anda Mira Aquí estaba Me he encontrado Me da 1500 De experiencia Oh yeah Sí señor Un fuerte Son 1500 De experiencia No está nada mal Ay Ha costado Ha costado Ha costado Encontrarlo Pero lo hemos encontrado Vale Bien Ahora yo diría Que Secundarias Que quedarían Pues niveles 30 Como este Habla con Oretre Fuera del fuerte Ah vale Sí es verdad Que no habíamos terminado Cierto Vale Fuera del fuerte Pues vamos a ello Y yo creo Que ya lo podríamos Dejar por aquí Incluso Yo creo Vámonos Y Por allí Hay otro fuerte O sea Que Se acabó ¿Tuviste ayuda? Los granjeros fingieron Una protesta De distracción Unos valientes Los rebeldes También ayudaron Los inspiras Bayek En realidad Te admiran Las granjas Estarán a salvo Les encanta El loco De Siwa No permitirán Que otro cocodrilo Vuelva a Solar Fayun Ahora tu pueblo Es libre Es un buen comienzo Otefres Es hora De hacer honor A tu nombre Y a mi deber Como esposo Shadia Te quiso De inmediato Aquí siempre Tendrás tu hogar Si lo necesitas Shadia Era la hija De esta chiquilla De esta mujer La cual murió Ahogada en el río Como ya sabéis Vale pues Esto al final Se va a quedar Para el tema De Del primer O sea Del canal principal Más que nada Porque hemos subido Bastante de nivel Objeto De la misión La muñeca De Shadia Así que Vale yo creo que Ahora si que si Podríamos dejarlo Por aquí En cuanto a Misiones Principales Seguimos teniendo Una que sería El Al Al Astilo Gaviano Lo que hemos dicho Ha sido una Una secundaria Vale pero era Importante Esta secundaria Era importante Lo que pasa que La habré mezclado Y no me acordaba De lo que era Así que nada En el capítulo Que viene Pues Haremos ya Misión Historia Y quizás Si que hagamos De vez en cuando Pues una misión Secundaria De vez en cuando Para pillar Lo que viene siendo Experiencia Ya que estoy en el nivel Ya por fin 31 Por lo que ya Se nos facilitarán Se nos facilitarán Bastante Las misiones Pero aun así Pues eso Hay que ir Haciéndolas También si lo Ordeno por nivel Pues aquí vería yo Perfectamente Que puedo hacer Estas dos De nivel 31 Que me dan Bastante Experiencia 5700 Más lo que me de La principal Que son otros 7000 Pues prácticamente Casi que completo Por muy poquito Quizás Si por muy poquito Parece que no Llego a completar Y llegar al nivel 32 Aunque yo creo que si Porque entre que mato Y tal Pues subiré otro poquito De experiencia Así que si Supongo que Si hago esas Misiones secundarias En el capítulo Que viene Estas dos Pues podría ser Una muy buena idea En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Próximo capítulo Como digo Va a haber dos Misiones secundarias Y luego Va a haber La misión principal Y ya de ahí Pues tiraremos A principal Todo el rato O eso Me gustaría a mi Pensar Muchas gracias Por verlo Sé que ha sido Un capítulo largo Pero bueno En parte ha sido divertido En algunas misiones Han estado bien Y nada Quien quiera Que lo haya visto Pues espero Que lo haya disfrutado Un saludo Y hasta más ver Adiós